Más Matinal a Media Mañana Más Matinal a Media Mañana La verdad es que la recomendación probablemente va a sonar un poco repetida Pero sigue siendo la misma Evitemos reunirnos con nuestros familiares, con nuestros amigos Con nuestros seres queridos si tenemos síntomas Si bien estamos entrando en el mes de la patria Esperamos la primavera Tenemos todavía circulación de infecciones respiratorias En nuestra población de la región Tenemos un número que ha ido en descenso de contagios por COVID-19 Pero también tenemos casos de influenza, de parainfluenza, de metaneumovirus Que son otras de las infecciones respiratorias habituales del periodo de invierno Que han ido en descenso paulatino Pero siguen presentes Y por lo tanto El llamado es a mantener los cuidados Si estoy con síntomas respiratorios Evitar reunirme para evitar contagiar a mis seres queridos Que es con quienes nos vamos a reunir en esta fiesta Mantener el uso de mascarilla y alcohol gel En espacios cerrados fundamentalmente Para minimizar también el riesgo de contagio Lavado de manos frecuente Si no tengo a disposición alcohol gel O viceversa Y tratar de mantener siempre el distanciamiento social La verdad es que uno durante las fiestas Tiende a relajarse un poquito Y ya lo vivimos durante la Navidad Y el Año Nuevo del año pasado En que al bajar la guardia Retoman con fuerza los contagios Y lo vemos habitualmente dos semanitas después de la celebración Doctora, ¿Y en qué casos O bajo qué síntomas Yo debo considerar Trasladar a mi hijo O algún adulto A mi pareja O a un adulto mayor Al servicio A la aposta Al servicio de urgencia O a algún Sarp Por ahí Si se le unen las costillas Si se le unen las costillas Ahí es súper importante Es súper importante tu pregunta Porque tenemos Nuestros servicios de atención de urgencia Primarios Tenemos nuestro CESFAM Y tenemos la unidad de emergencia hospitalaria La idea es que vayamos en esa escalada De acuerdo a la gravedad de los síntomas Y esto a lo mejor podría ser una conversación más extensa Pero cuando yo tengo síntomas leves Tengo un poco de congestión nasal Un poco de tos Síntomas que yo pudiera observar inicialmente Y manejar en la casa La idea es que Pidamos una evaluación diferida Un control médico en el CESFAM Pido ahora para el día siguiente Y trato de manejar la sintomatología en la casa Cuando ya tengo un paciente Que a lo mejor está con fiebre Con tos en aumento Lleva 48 horas de síntomas Y no he logrado manejar bien los síntomas en la casa Puedo consultar a nuestros servicios de atención primaria de urgencia El SAPU o el SAR Dado que requiero una evaluación un poco más rápida ¿Ya? Y preferir el servicio de urgencia Frente a síntomas de gravedad Un paciente que empieza a tener dificultad respiratoria En el caso de nuestros niños Que se le hundan las costillitas O fiebre que no he logrado manejar Y que se prolonga por más de 48 o 72 horas En el caso de los niños Por ejemplo, a veces La coloración un poco azulosa de sus labios Es motivo de consulta inmediata Lo trasladamos rápidamente a la urgencia Pero la idea es que Vayamos escalando en el nivel de consulta En la medida en que Veo que haya mayor o menor gravedad del paciente El adulto mayor también es un paciente de alto riesgo Por lo tanto, un adulto mayor Que lleva 48 horas de fiebre Que no ha cedido bien con las medidas habituales Que yo manejo en casa Que puede ser el uso de paracetamol O algún otro antiinflamatorio Que empieza a tener dificultad respiratoria Que veo que está usando la musculatura accesoria Que se le hunde un poquito las costillas O que se cansa mucho más rápido Es bueno también que la consulta sea rápidamente A un nivel de mayor complejidad Doctora, y finalizando los consejos Para mantener el resguardo Cierto, del contagio del COVID Todas las mamás y papás Que quieren llevar a sus hijos Este fin de semana a las ramadas Aparte del alcohol gel ¿Es recomendable andar con toallitas húmedas multiuso? Toallitas húmedas que se usa para la higiene Cierto, para cambiar el pañal ¿O tiene que ser toallitas húmedas de cloro? Mira, el que mata el virus O que nos ayuda a disminuir la carga bacteriana de las manos Es en realidad el alcohol gel La toallita húmeda lo que nos hace es limpiar Y también apoya En forma visual Yo disminuyo la carga de suciedad Pero con eso mantengo las manitos más limpias Y eso colabora Pero nos va a faltar el agente Que en el caso de, por ejemplo El lavado de manos es el jabón Es distinto que yo moje mis manos Y saque la tierra A que yo además utilice jabón Porque con eso logro efectivamente Disminuir la carga de bacterias O virus que yo puedo tener en mis manos Entonces lo ideal es que usemos Ambas cosas combinadas Podemos limpiar las manitos de nuestros niños Primero con las toallitas húmedas Y luego de eso Usar el alcohol gel en las manitos De la forma que podamos distribuirla Tanto por palmas Como por el dorso de las manos Y entre medio de los deditos Doctora, y en el caso de las enfermedades Gastrointestinales Y posibles intoxicaciones ¿Cuál es la principal recomendación Para estas fiestas patrias? La principal recomendación es Supervisar bien en el lugar En el que estoy comiendo Tener el cuidado De comer en locales habilitados Que cuenten con las medidas de higiene Y que podamos a lo mejor Visualizarlas Una de las cosas importantes Es que no sabemos Cuánto tiempo la comida Puede estar expuesta En el medio ambiente Cuando yo como Por ejemplo en la calle Y eso nos expone A mayor posibilidad De sufrir Enfermedades gastrointestinales O intoxicaciones ¿Ya? Es súper importante Que se mantenga La cadena de frío En los alimentos Y eso no lo podemos Supervisar por ejemplo En los locales Dispuestos en la calle En que no tengan Mecanismos de refrigeración ¿Ya? Entonces es súper súper importante Poder supervisar O comer en locales Establecidos En que dé la confianza Y la seguridad De que esta cadena de frío Sea mantenida Doctora Y una pregunta Muy parecida A la anterior ¿Qué síntomas Tengo que tener O qué síntomas ¿Qué síntomas tengo Para yo recién Ir al servicio De urgencia? En el caso de las Enfermedades gastrointestinales La verdad es que también aquí Uno habitualmente Evalúa que Los síntomas Van en escalada Yo puedo partir Porque a lo mejor Transgredí En forma No voluntaria Pero la verdad es que Transgredimos bastante Nuestro hábito alimenticio En estas fiestas Comemos un poquito más De lo habitual Comemos la empanada Comemos el asado Además lo asociamos Con chichos Terremoto Y eso habitualmente Son alimentos De una carga calórica Y de grasas Importante Y eso puede producirnos Un dolor de estómago Si yo solo tengo dolor No hay otros síntomas Asociados Como diarrea Náuseas Vómitos Tratemos de manejarlo En la casa ¿Ya? Disminuyamos Comamos un poquito Más livianito Resguardemos Qué es lo que estamos comiendo Quizás una dieta Más blanda Y evitar seguir sobrecargando Si a este dolor De guatita Se nos asocia Por ejemplo Diarrea Y náuseas La recomendación sigue siendo Ojo con la dieta Dieta liviana Dieta blanda Aumentar la ingesta Hídrica Porque cuando estoy con diarrea Aumentan mis pérdidas De agua Por lo tanto La recomendación es Tomar agüita No Coca-Cola Sin gas No Es aumentar la ingesta De agua Que puede ser En agüita de bidón O puede ser Un agua de hierbas O té La idea es ir reponiendo Lo que voy perdiendo Si esta diarrea Son dos o tres episodios Probablemente Lo voy a poder manejar En la casa Pero si a la diarrea Se asocia fiebre Y las deposiciones Van en aumento De frecuencia Ahí Idealmente Podemos consultar Primero En la Nuestros servicios De atención primaria SARI-SAP Pero si a este episodio De diarrea No es una vez Dos veces Sino que es Ingiero agua Y tengo diarrea No logro mantener Alimentos en el estómago Trato de hidratarme Y además Tengo tanta náusea Y vómitos Que no logro Recuperar Lo que estoy perdiendo En temas de agua Mejor acudir Al servicio de urgencia A lo mejor Necesitamos ahí El apoyo Con algún otro medicamento Que disminuya Las náuseas A lo mejor Vamos a necesitar Apoyar a ese paciente Con hidratación Endovenosa Poner un suerito Entonces En la medida En que los síntomas Van escalando Vamos a también Escalando en el control Y la evaluación En servicio de urgencia Pero yo creo Que lo más importante Es prevenirlo Tener el cuidado De Como ya lo conversamos Ver dónde comemos Qué es lo que comemos Y evitar La sobrecarga O sea El llamado es A tratar de Hacer de estas fiestas Un festejo Comiendo en forma Más mesurada Doctora Justo que usted Menciona Comer de manera Mesurada ¿Qué pasa por ejemplo O cuál es la indicación Médica Para tener Una mezcla Lo más Rigurosa O balanceada Posible en cuanto A lo que yo como Y la ingesta De alcohol Porque siempre está El mito De con guatita llena Menos me curo En buen chileno Pero en estas fiestas Patria Uno aumenta mucho La ingesta de comida Con alta Como decía usted Carga calórica Y también mucha grasa Y también por otro lado La ingesta de alcohol Porque mezclamos Chicha Terremoto El terremoto Tiene pipiño Y la cervecita En la previa Y el vinito Para bajar la comida ¿Cómo vamos equiparando Eso doctora? O sea Efectivamente La guatita Tomar Tomar alcohol Con la guatita llena Tiene un menor impacto Pero eso no significa Que yo tengo permiso Para como bien tú dices Tomar El terremoto La cerveza El vinito Porque cada uno De esos va sumando Grados alcohólicos Y en definitiva Sobrepasando El número de vasos Que debiéramos tomar Independiente de que Tengamos la guatita llena Los niveles de alcohol Van a seguir subiendo Así que la recomendación Es hacerlo en forma mesurada Y si vamos a tomar alcohol Aunque sea Una porción No manejar Ya Esa es nuestra Principal causa de accidentes En estas fiestas Habitualmente Están asociadas Al consumo De alcohol Ya Estamos de acuerdo Que es una celebración Pero así como Comemos mesuradamente Y la idea Es no pasarlo mal No enfermarnos del estómago Por exceso Por haber transgredido Porque habitualmente No comemos en forma diaria Esa cantidad De calorías Y de alimentos Ricos En grasa Lo mismo pasa Con el alcohol Por lo tanto El llamado Es A No No sobrepasar Hasta llegar Al estado De ebriedad O sea Yo creo que Todos tenemos el derecho A celebrar Una copita de vino Un terremoto E ir evaluando De acuerdo De acuerdo A las actividades Que yo tenga que hacer Eso Y como usted dijo En un principio La sed Y la hidratación Se pasa Con agüita No con cerveza Ni con bebida Sin gas Ni con jugo Es agüita Es agua Doctora Y ya para ir Finalizando Las principales recomendaciones Para las personas Que sufren diabetes E hipertensión Porque no necesariamente Tiene que ser una dieta estricta Y privarse de todo Sino hay que seguir Algunas recomendaciones O sea Yo Exactamente La idea es Que podamos celebrar Y en los pacientes Con enfermedades crónicas La idea es Que puedan darse El permiso En la forma Que corresponde Cuidando su dieta O sea El paciente diabético Sabe Que puede comer A lo mejor Carbohidratos Que en este caso Los vamos a representar En la empanada Lo importante Es que me coma Una No tres diarias Durante los cuatro días Porque evidentemente Es mucho más De lo que el paciente diabético Puede manejar El paciente hipertenso Sabe que su recomendación Fundamental Es evitar la sal Disminuir el consumo De sal Tener ojo Con el consumo De alimentos También ricos En grasa La carne roja Por lo tanto La idea No es que No con asado Pero voy a comer Un trozo Medido Pequeño Y al que no le voy a poner sal La idea La idea es que Mantengamos Nuestro hábito Saludable Por eso voy un poco Al principio La idea es que No transgredamos En forma tan manifiesta Nuestra alimentación habitual Todo eso va a tener Repercusión En cualquier enfermedad Crónica que yo pueda tener Porque a lo mejor Efectivamente Ese paciente diabético Hipertenso Puede tener Alza de la presión Por aumento De la consumo de sal O alza de su glicemia Por el aumento De la azúcar En la sangre Pero también puede ser Que ese paciente Diabético Hipertenso Se enferme de la guatita Y tenga un cuadro gastrointestinal Grave Que lo lleve a la deshidratación Que en el contexto Además de su patología crónica Pudiera ser más complejo Entonces Mantener las precauciones Doctora disculpe La sal baja en yodo ¿Sirve en estos casos? Por ejemplo Para alinear la carne Que voy a tirar a la parrilla La sal baja en yodo Compensa con otros electrolitos Y habitualmente pasa Que los pacientes Te dicen Es que yo siento Que no sala tanto Entonces en definitiva Aumentan la cantidad De sal E ingieren la misma Cantidad de sodio Por lo tanto Lo más práctico Y lo más cómodo Es saber Cuánta es la cantidad De sal Que yo puedo utilizar En el día Y cuando uno se le explica Eso a los pacientes La verdad es que Es bastante sorprendente Porque los alimentos Per se Tienen sodio Tienen sal Entonces lo que yo estoy haciendo Es agregándole Un extra a la comida Y es ahí donde viene La educación Y el hábito De nuestro paciente Con enfermedades crónicas Porque no debiera ser Más que una tapita Del lápiz BIC De sal Para todas las comidas Del día O sea en realidad Es bien poquito Lo que el paciente O la recomendación De la sal extra Que uno debiera Incorporarle A la dieta El tema es que Estamos acostumbrados Y nos sabe más rico El alimento Con más sal O con más azúcar Y es ahí donde Tenemos que aprender Nuevamente Incorporar En nuestro hábito diario Aprender a comer Ojalá sin sal Y sin azúcar Porque los alimentos Tienen Estos elementos Ya incorporados En las cantidades necesarias Así es Como usted bien dice Finalmente es un tema De hábito Hay que acostumbrar Al estómago Y también A las papilas gustativas A saborear Y a disfrutar El sabor propio Que traen los alimentos Sin estar agregándole Más sal De lo común Sobre todo Para los azaíes Que hay personas Que le echan carne A la sal Exactamente Y lo mismo Nos ocurre Con el azúcar Las bebidas Gaseosas Son todas muy dulces Preferir nuevamente Y vamos El agua El agua El agua Nos quita la sed Nos hidrata Y tiene Bajo contenido De sal Y de azúcar También Para cuidar A nuestros niños Nuestros adultos Mayores Fundamentalmente Y también Y también A nosotros O a quienes No tengan Patologías Crónicas Muy bien Pues muchas gracias Doctora Bernardita Cublé Que es Subdirectora Del Servicio Salud Arica Por estar con nosotros Y entregarnos Estas importantísimas Recomendaciones Para todo el fin de semana No solo Para el fin de semana Largo Para todos los días De su vida Para que se acostumbra A tener hábitos Saludables Muchas gracias Doctora Muchas gracias A ti Que tenga Un muy bonito Fin de semana Igual usted Doctora Nosotros Queridos amigos Y amigas Vamos a una Pequeña pausa Comercial Y ya estamos Con más Matinal A media mañana Aquí en Arica TV